bendiciones bienvenido nuevamente a su contenido en pelota beisbol podcast dale like comenta y suscríbete vámonos con el contenido sin censura señores vamos a leer la palabra de dios para comenzar con este show de el beisbol si confesamos nuestro pecado dios que es fiel y justo no los perdonará y nos limpiará de toda maldad excelente señores así que si nosotros admitimos nuestros errores nuestro pecado delante de dios la cosa van a salir bien realmente señores estamos modo lidón y ustedes lo saben modo lidón señores aquí toda la noticia todo lo que está pasando en lidón la tabla de lidón cómo está bueno un épico juego ayer modo de serie final juego modo serio final señores qué espectáculo qué verdadero show este partido entre águilas y baeños tígeres de iliseis señores los tígeres nunca se rindieron las águilas tampoco al final ganó iliseis señores con un gran partido de pelota señores emocionado todos los fanáticos de lidón vieron un show verdaderamente espectacular los gigantes del cibao 25 y 17 sólido en la primera posición estrella orientales 22 19 a 2 y medio de los gigantes los gigantes sacando ventaja nuevamente leones del escogido 22 y 19 a 2 y medio empatado con la estrella en el segundo lugar cuidado cuidadito con esto es señores tígeres de iliseis 21 y 20 a 3 y medio del primer lugar o sea nadie está seguro todavía en estos cuatro que le mencioné iliseis puede terminar en primero cualquier equipo puede arrebatar el primer lugar a los gigantes cualquier cosa puede suceder porque quedan 10 juegos 9 para ello 10 para las águilas toros cuarto lugar 17 y 24 7 y medio águila que ha jugado 40 juegos 16 24 a 8 o sea el águila le queda 10 juegos por jugar todavía señores tienen tienen esperanza pero la cosa se va se va cerrando cada día más y si pierden un juego más la cosa se pone en difícil para el equipo de las águilas ahora vamos a ver qué dice el pueblo que uno que dice pero ven acá y no fueron como 24 horas que los titanes duraron fuera del sótano hay mi madre óyeme o sea que las águilas solamente duraron 24 horas en el quinto lugar y de una vez bajaron para el sótano de nuevo bueno dicen dice el pueblo que uno que dice lo siguiente dicen que cada quien vuelve donde fue feliz las águilas volviendo al sótano pero realmente tienen que ganar si quieren venir de atrás que hay uno que dice lo siguiente que otro que dice la suerte de que octubre está ahí mismo bueno ahí están la gente señores dejando sus comentarios los resultados de lidón señores 7 por 4 ganan los gigantes que fuerte del equipo de los gigantes señores pero no hay nadie favorito en lidón no hay nadie favorito al que jugar pelota 7 por 6 ganó licei a la águila sebaeña 8 por 0 ganan los toros a los leones del escogido señores se ha ido abajo el equipo de los leones del escogido lamentablemente el caso señores mi gente el caso ron y mauricio real mano es que pena realmente por este pelotero yo no estuve de acuerdo con que le que tú con que él estuviera jugando en lidón aquí siempre comentaba con los compañeros míos que hace mauricio jugando ahí sentía como un poco de miedo a que él seleccionara señores o sea él tenía que mejorar su defensa fuera del lidón trabajar coger los rodados día a día lamentablemente el caso señores mauricio se ha lesionado de la rodilla y ha pasado por el quirófano allá señores se va a operar el hombre realmente fue sometido a varias pruebas en su país luego viajó a nueva york para ser revisado por los new york me trae una molestia severa en las rodillas señores algo que podría complicar sus planes para hacer el antesalita titular en el 2024 lamentablemente el caso señores mauricio en ese en ese entonces salió a robar la desde la primera base y en el camino hacia la segunda almohadilla se detuvo tras sentir dolor en las rodillas inmediatamente fue cambiado por su equipo señores lamentablemente el caso mauricio se va a perder de siete a nueve meses que golpe mano lamentablemente pronta recuperación para ron y mvp mauricio que dice el pueblo de esto que uno que dice me apenas que no lo dejarán volver a jugar aquí por el riesgo señores a mí me apenas sobre allá tú entiendes porque allá hay que está todo y él ese tipo se iba a establecer realmente que uno que dice lo siguiente que pena estábamos disfrutando de un excelente jugador no solicita pero me gusta su forma de jugar pronta recuperación para mauricio o sea yo lo vi personal jugando a mauricio y este muchacho un espectáculo este muchacho un espectáculo en el home play qué forma de batear tiene un poder natural es un tipo señores que tiene fuerza tiene un gran futuro en las mayores ron y mauricio me atrevo a decir que va a ser un pelotero por encima del promedio señores vamos a esperar que se recupere bien de esto que uno que dice soy aguilucho y siento mucha esa lección porque así no pasó con canario muy lamentable pero sé que él va a recuperar y volverá a hacer ese gran pelotero claro que sí el talento está ahí señores mauricio va a regresar por todo lo alto si dios lo permite señores sergio alcántara el se y el hombre ha firmado con lo pirata un contrato de liga menor con invitación a los campos de entrenamiento señores el joe alcántara ha tenido mucho chance de establecerse como una gran figura en la mayores no lo ha logrado no sé qué ha sucedido ahí señores no sé si es que no se enfoque en eso pero él tiene oportunidad todavía él puede enfocarse a hacer un infil un infil bueno señores pero lamentablemente el caso parece que más se ha enfocado aquí en el idón y haya él son su problema señor y al que es respetar lo daba que dice el pueblo que uno que dice es lo que digo como un tipo joven y es bueno di que de liga menor así no y como tú crees que le van a dar la grande liga de una vez hace y esto una competencia manito y 6 y no ha hecho número como tú piensas que los piratas le van a dar un contrato de ligas mayor hace y es de liga menor su contrato porque ahora mismo él está sólo eso es lo que está mostrando la realidad aquí hay uno que dice lo siguiente bien pero su mejor opción era al oriente en mlb pasa la temporada en la banca y que lamentablemente el caso lamentablemente el caso señora que uno que dice lo siguiente nunca se queda sin firmar dios quiera que se puede establecer en mlb tiene talento él tiene un buen talento se allí tiene talento esperemos esperemos señores que él realmente se pueda establecer mi gente épico increíblemente sólo hay monte señores sólo al monte según rumor aquí ha recogido toda su cosa y se ha ido del equipo de águila sivaeña señores lamentable mente señores soy lo hay monte dijo en un entonces que vino a resolver y no hablar dice soy lo hay monte señores pero lamentablemente el caso creo que la forma de jugar de sólo al monte de sólo al monte no es no es lo que busca tony peña señores un tipo que conecta rodados y no quiere correr la base fuerte creo que tony peña no coge esa tony peña no anda en eso lamentablemente el caso sólo hay monte no quiere demostrar un juego agresivo apagado en el home play y ahí está señores no sé si esto es confirmado ya hay rumores de que se ha reportado de que soy los recorrer recogió todo y se fue del equipo sea a quién tú quieres que sentemos para meter a sólo al monte no podemos sentar jugadores que están jugando entregado para el equipo para darle chance a sólo al monte un tipo que está jugando apagado o sea a quién se puede sentar es un buen bate pero lamentablemente el caso lamentablemente el caso tony peña no anda en esa por eso que tony peña un tipo enredado por eso tony peña ganó un clásico mundial porque no anda en carita por eso nosotros compramos gorra de rd el que nos puso a comprar gorra de república dominicana fue tony peña cuando ganó el clásico mundial que metió a él y ahí va y a todo el mundo jugar pelota porque ahí en la vuelta tú me está entendiendo ahí en la vuelta señor déjame ver qué dice el pueblo de esto de soy lo hay monte aquí hay uno que dice lo siguiente que uno que dice en los momentos malos no es cualquiera que está contigo uff ahí ahí hay que uno que dice que no vuelva más ese llega tarde y se va tempranito siempre bueno se vaya para allá para el equipo que según él quiere jugar si él no quiere jugar ahí que busque otro equipo que pida su cambio porque soy lo hay monte un pelotero que a mí en lo en nacional no me agrada su forma de juego ese tipo que juega apagado da da un rolling por tercera no quiere ni correr ya su tiempo pasó ya el tiempo le pasó ustedes creen que fácil establecerse aquí en el y donde ellos hacen lo que quieran porque no se estableció en grande liga allá porque no se estableció para allá porque tú sabes que ahí no cogen esa ve a relajar con un equipo de grande liga recoge tu ropa y vete no la recoge papá que uno que dice lo siguiente hasta octubre dice aquí señores bueno soy lo al monte es lo que se dice que recogió todo señores o neil cruz o neil cruz aquí se comenta y se dice señores que o neil cruz va a jugar con el equipo de los tigres de iliseo sea el tipo está más cerca que nunca de incorporarse al equipo azul señores esperemos que le vaya bien señores que cuide su salud porque realmente señores la cosa que están sucediendo esta temporada en lidon señores son épicas muchas lesiones y muchas cosas estos prospectos deben de cuidarse señores no sé lo que está pasando mauricio tuvo un rebalón ahí ya ustedes saben mi gente no sé lo que está sucediendo realmente muchas lesiones y muchas cosas señores lo que está pasando señores miren en sus pantallas miren esto mel roja junior miren el palo aquí oye esa bola brincó de ese bate esa pelota desde que él le dio señores él estaba buscando un palo él quería despedirse del isei que ya se va señores con un con un juego épico mano qué palo de mel roja junior señores miren cómo esa bola brinca de su bate completamente desde que él le dio a la pelota se supo que esto era un home run de verdad señores el tipo mostró que es ahora mismo el mejor pelotero del equipo azul señores lo dejó en el terreno y empató el juego o sea o sea él puso a su equipo arriba y también lo puso a ganar mel roja junior déjame ver qué dice el pueblo que uno que dice dios mío qué felicidad no tener que escuchar hablando bábalo aguilucho bueno dice el pueblo ahí señores ahí 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 allá que uno que dice pero mi pregunta es por qué es que la carrera no se ven en estos vídeos óyeme esos son los vídeos del idón atención página del idón en instagram los fanáticos quieren ver que también la carrera se vean a ver cómo está el juego aquí uno que dice oferman y ascenso tienen que bajarle a medio país le van a dar un ataque un día de esto óyeme mano un show un show realmente óyeme pobre ascenso señores pobre jairo ascenso mano vamos a ver qué fue lo que pasó con jairo ascenso señores miren el batazo de críptico el morel a ley de un au mano a ley de un strike a ley de un au para ganar el equipo azul llegue este palo de morel señores hay yo creo que ya yo creo que no le queda mucho en el tanque jairo mi opinión personal yo creo que jairo no le queda mucho ya señores en el tanque pero él es un cerrador histórico de la liga hay que darle sus respetos señores pero pobre jairo mano pobre jairo la gente han acabado con él un tipo que falla falló ayer y ha fallado como dos veces dos veces creo que ha fallado esta temporada y ya señores él se lo están comiendo esos son los fanáticos jairo salí a hablar de los fanáticos azules tú dijiste algo de los fanáticos aguilucho los otros días habla de tu fanático azules a ver qué es lo que es porque tú sabes que te están acabando en las redes no te quieren no te valoran no no admiten cuando tú mete mano porque esta temporada tú ha metido mano épicamente es más le voy a hablar con datos le voy a hablar con base para no hablar cosas que no son déjame buscar los números y la vez el cajero ascenso lo ha hecho bien vamos ya realmente aquí estoy viendo los números la vez el cajero ascenso ha lanzado el primer día de la temporada le hicieron dos carreras luego lanzó un inen blanco un inen blanco do inen blanco un inen blanco señores miren esto uno dos cuatro aquí tiró dos inen señores en cero cinco seis siete y ni miren esto señores siete siete y ni en blanco tiró jairo ascenso luego le hicieron una carrera luego volvió un inen dos tres cuatro cinco seis 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 inen blanco oigan esto luego de esto señores el número de jairo ascenso luego le hicieron una carrera luego te tiró un inen blanco luego permitió tres carreras luego un inen blanco y ahora contra águila si bella permitió cuatro carreras pero que es que yo no he visto todavía el primer cerrador que siempre que siempre lo haga bien todos los días señores o sea mariano ribera que era mariano ribera no estoy comparando no estoy comparando fallaba señor entonces jairo ascenso señor ha sido crucificado por los fanáticos azules señores que uno que dice lo siguiente hoy dejo de seguir al isei sigan trayendo ascenso a dañar juego y oye 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 el nivel oye el nivel señores dejar de seguir un equipo por luego de un tipo que le ha dado gloria a su equipo jairo ascenso mano yo en esta ocasión no critico a jairo no lo critico porque tú puedes fallar señores oye me que de que esto es pelota esto es pelota mi hermano esto esto es pelota aquí se gana y se pierde admiten la realidad el águila perdió pelota y se ganó entonces cuál es el show con jairo mano suelten a jairo aquel uno que dice lo siguiente todavía seguir con jairo dios mío míralo ahí míralo ahí señores lo que yo le digo a ustedes siempre míralo ahí mi gente juan soto ha hablado sobre lo que sobre cómo se siente al salir de san diego y cómo se siente ahora ya que llegó a los mulos del bronzo dice me sentí un poco triste porque hice muchos amigos en san diego tremenda organización desde el dueño hasta los cubi y los seguridad todo el mundo son buenísima persona dice él soto también dice es bien emocionante porque venía de una organización con chance de ganar la serie mundial a otra con buen chance de hacerlo al final me sentí contento de venir a los mulos del bronzo sabe bien su objetivo que es lo que él busca señores en el equipo de los mulos del bronzo sea juan soto quiere ganar la serie mundial señores que uno que dice soto acaba de azararse su carrera el tiempo te dirá por qué oye mente fanático dice que soto señores acaba de azararse su carrera y el tiempo le dirá por qué o sea de que que porque llegó a los yanquis eso mentira olvídense de eso señores olvídate de eso señores de que que porque tú llega a los yanquis ya que el otro no 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 suelta esto mi gente eric gonzález jugador de la semana bateó 3 89 7 y 7 anotadas 7 remolcadas 4 anotadas eric gonzález es un pelotero señores que está jugando súper súper bien con los leones del recogido lamentablemente el equipo de los leones del recogido lo veo en una baja lo veo en un déficit señores realmente pero vamos a ver qué sucede qué va a suceder en lidon señores porque la liga está apretada completamente la liga está muy muy apretada señores al que ver lo que va a pasar ayer vimos el debut de fernando tatis juniors señores al que darle mérito también a césar valde césar valde lanzó muy bien señores ahora mismo le voy a decir cuáles fueron los resultados de ese partido cuánto y ni lanzó césar valde señor aquí cinco entradas señores cinco y una carrera dos poncho sea lo hizo césar valde el abridor de águila web brand de lanzó otra entrada de hotel show 2 y 4 poncho sólo carrera lo hicieron muy bien también alcalá falló señores permitió tres carreras en ese último y ni no pudo hacer el trabajo ahora ascensión ni ni 4 y 4 y un doble cuatro carreras permitió jairo ascenso señores por las águilas ibaeña morey conectó se fue de 5-2 le fue muy bien mejor ayuno se fue de 5-1 cuatro carreras impulsadas épico épico partido señores que se jugó ayer aquí y hay un dato muy importante raúl valdez oye mi mano uff que salida para mantener con vida a los toros oye me lanzó ocho entrada de un solo hit contra los leones del escogido con 46 años de edad o sea un tipo con 46 años de edad viene todavía lanzando lo que es ocho entradas y lanzando más de 100 lanzamientos el tipo está entero señores el tipo está entero raúl valdez mantiene con vida a los toros del este señores que duos señores que uno que dice mi respeto para esa leyenda de esta liga es una leyenda este tipo es un de épico aquí uno que dice wow el abuelo la sigue aplicando es un tipo señores que mantiene su equipo con vida o sea los toros tan con vida hay un respiro todavía señores nadie se quiere dar por vencido vamos a ver lo que sucede en estos 10 épicos juegos que quedan en la liga o sea 10 épicos juegos los toros no se quieren quedar fuera las águilas no se quieren quedar fuera nadie se quiere quedar fuera estos son los 10 juegos señores que van a marcar la diferencia en lo que resta de la temporada señores ya de aquí para adelante que se sabe quién es quién realmente lo que están abajo no pueden perder y lo que están arriba señores no quieren bajar ese es el dato déjame en los comentarios qué tú opinas de este juego que se jugó entre águilas y baeñas señores y los tigres de lisa y hablando de eso lice y le manda un fuerte mensaje a la cuya ya habló la oye me la organización de lice y porque ellos se tiran su puya tú sabían vía instagram se manda su mensaje aquí lice y colga una foto señores de lo que hizo men roja junior y dice prohibido hablar de pelota en algunas regiones del país evite disturbio óyeme quiere decir que es prohibido hablar de pelota en santiago es lo que quiere decir la gente de lice y aquí porque aquí nosotros desde aquí detallamos las cosas como son le mandan un fuego y le mandan un fuego duro le ganan la serie particular también en un juego épico ayer 6 ganó lice y 4 águilas o sea iba a quedar empatada las series el águila había ganado pero no fue así déjame ver lo que dice el pueblo señores déjame ver aquí hay uno que dice soy fanático de lice desde que tengo conocimiento pero andan unos fanáticos por ahí de nuestro equipo que cuando le va más a un jugador lo acaban pero cuando el jugador batea o piche entonces es el mejor no todos los días son iguales y desde afuera el juego se ve fácil es el dato señores pobre mel roja junior pobre jorge alfaro pobre jairo ascensio pobre se hijo alcántara mi hermano ahora mel roja junior ahora sí lo quieren a mel roja ustedes ahora sí lo quieren por eso que mel roja se va para correa para allá porque mel roja conoce la liga de aquí y conoce sus fanáticos ustedes valoran para mel roja quedarse aquí no valoran lo que tienen ahora sí quieren a mel roja ustedes ahora sí pero antes de ayer mel roja junior no lo quería nadie a mel roja junior nadie lo quería ningún fanático por eso que yo le digo la cosa clara y como son el pobre jairo ascensio mano viene salvando todos los juegos de la temporada falla un día nadie quiere a jairo hoy nadie quiere a jairo como cerrador pero si jairo va a sacar los treados uno dos y tres ahí sí jairo es mejor jairo ascensio no vuelva a hablar en contra de cualquier fanático de cualquier equipo de la liga porque tu propio fanático no te quieren no te valoran tu propio fanático no te valoran o sea no te meten eso porque que tú tienes que entender cómo son los fanáticos de aquí no valoran su jugador tienen al líder en salvado a bonifacio dos años atrás estaban retirándolo y ahora lo ahora no el el super capi tengan valor tengan valor de admitir las cosas como son se falla y se gana tengan valor el águila perdió perdió a las águilas pero porque el águila perdió porque el 6 jugó mejor porque se gana y se pierde hay uno de los dos iba a ganar por ustedes lo cogen demasiado personal acabando a jairo ascensio que maldito jairo que jairo que esto que no te queremos y ahora mano ustedes son más y ustedes saben tirar una recta saben cómo se tira una curva no saben no hablen de eso que ustedes no saben cuando un lanzador no está en su día hay lanzadores a veces que no está cayendo en la recta y está cayendo en el cambio porque ellos tienen su día señores dale like comentas suscríbete esto en pelota béisbol podcast bendiciones vamos allá